¿Qué ha supuesto para ti la llegada de esta tablet con datos para que Fernando pueda hacer los deberes? Pues me ha supuesto mucho porque no teníamos recursos para hacer los deberes, porque no podíamos sacarle todos los deberes, la verdad que muy bien. Ahora porque él puede hacer sus deberes del colegio, puede conectarse con Tomillo, puede conectarse con el PAN, también le viene bien para entretenerse un poquito, aparte de los estudios. La verdad que muy bien y que muchas gracias a todos. Estoy en quinta de primaria y gracias a Tomillo por darme esta tablet, puedo hacer los deberes y puedo hablar con mis profesores. Y sí, puedo hablar con ellos si necesito alguna duda, lo que no entiendo. Y ya está, gracias. Hola, buenas, soy Miguel García, estudio en Fundación Tomillo en la calle El Buñuelas, primero en electricidad. Y estoy muy agradecido de que me presten este ordenador para trabajar porque los profesores por aquí, por esta página, están muy pendientes. Y todos los días me mandan trabajos con sus usuarios para conectarse, por si todo cualquier duda. Y la verdad es que muy bien. ¡Gracias!